Sinti, las estrellas de mí, era la melodía que derritó el corazón. Seguimos escribiendo y sellando nuestros hombres. En todos los corazones de toda Latinoamérica, Jackson Sembrero, y los humildes a fieles. Con la garantía de James Producciones en todo el Perú. Ha pasado tanto tiempo, desde que tú no estás. Me acordé de tu mirada y también de tus sonrisas. Sinti, yo ya no puedo vivir. Por ti, estoy sufriendo de penas. Sinti, yo ya no puedo vivir. Por ti, estoy tomando de pena. Sinti, el mundo pierde su color. Todo es gris y sin sabor. Es la distancia donde te encuentres. Recuerda que este corazón siempre te lleva presente. Y con la rubrica de Estudio, Orlando Larico, produce. Música Ha pasado tanto tiempo, desde que tú no estás. Me acordé de tu mirada y también de tus sonrisas. Música Sin ti, yo ya no puedo vivir. Por ti, estoy sufriendo de penas. Sinti, yo ya no puedo vivir. Por ti, por ti, estoy tomando de pena. ¡Que suene sus teclados! ¡Richa Limagüeya! ¡Puro sentimiento! ¡Eso! Sin ti, yo ya no puedo vivir. Por ti, estoy sufriendo de penas. Sin ti, yo ya no puedo vivir. Por ti, por ti, estoy tomando por ti, mi amor. Amigos, pico. A falta de amor. Una cajita de cerveza. Para gritar, para gozar. Es el pasito. 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 Y que baile. ¡Que goce! ¡Nicanor Barrantes! Por Taraco. Así, así, así. Y que baile. Gracias por el apoyo incondicional. Maritza Pérez. ¡Oye! ¡Cinturita! 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 ¿Para qué más? Es el siempre enamorado. ¡Romántico! ¡Gayson Centeno! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Cinturita!